¡Hey buena gente! Vamos a hacer el unboxing de Wolfram Guild, ¿vale? Juego de creador creado por Alessandro Berrachi, artículos principales, Travis Anderson y Andreu Buterra seguido por Bumblebee para que os lo enseñe y lo veamos, ¿vale? Wolfram Guild, la verdad que la caja es pequeñica pero pesa, a ver, a ver qué hay dentro Me gusta mucho intriga y sabotaje, asaltos militares, artefactos perdidos y búsqueda de conocimiento que tendrán en vilo en este juego de cartas de construcción de pasos de ritmo rápido mediante estrategias desafiantes, efectos en cadena y multitud de caminos posibles para conseguir la victoria ¿Vale? Vamos a ver qué trae ¡Wow! Un manual guay Un manual guay Bastante gordo, tiene 39 páginas No, sí, sí, no es que sea historia, no, no, es manual, modo desafío, desafío, contra monstruos Guay, 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 se ve que tiene chicha, ¿eh? A ver qué más trae Modo adicionales, toca tener y se pensaba que era como otro regla en otro idioma, no, no Modo adicionales, modo uno contra uno, dos contra dos ¿Cómo jugar? Esto parece una pequeña campaña, no, modo por equipo Frito todo Es un modo para jugar a otros jugadores Hostia, qué bueno, empecé a crear de pa' uno, dos Ugros ¿Vale? No sé Oh, qué bonito ¿Usted que curra o no? ¿Vale? Aquí tenemos cartitas Con abre fácil Se agradece porque, ufff, soy malísimo siempre viendo estas cosas Enseñamos sin moverla de cómo están, ¿vale? Ponerse un poquito por encima Todavía pinta que son como el tablero, ¿no? Espera, que no quiero desbarajar Cartas, cartas, todas son iguales Este es diferente, evidente, capitán, oficial Mercado No sé Ahí por detrás Son todas iguales Sí, son todas, no, pero estas son diferentes Y también Vale Y estas son iguales No, también son diferentes Vale Carta, grupo 1 Al fin y al cabo, esto es un juego de cartas Es un, es lo que dice aquí Un Gestión de cartas Ay, esto me mola Esto, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trae 6 cartas de ayuda Hostia, qué bueno Últimamente me he encontrado algunos juegos que no traen Si traen, pero traen una No me acuerdo que el juego del otro día De que nada me tenía una Y a la manda a narices Tío, como que nada me traen una Son las mismas que antes Son como siguiendo las cartas anteriores Tema de atributos Doble juego Hasta que masivo Infiltrado Espera, es que no quiero Que no sé si el orden sirve para algo Pero por si acaso no lo quitamos Recordaros, no desbarajar un juego Hasta que te lee las reglas Que después te dicen No, tienes que jugar en el orden que te sale A ver el dibujo El dibujo es guapo ¿Estáis viendo? A mí la ilustración esta me gusta Y hermano Pero claro, este juego no es para dos De uno a dos jugadores Pero traen modo de cuatro Y tres, seis barajitas de De ayuda Me ha flipado el manual Se ve juego tochete, eh Pues nada, aprenderemos a jugar Y ya lo sacaremos por el canal Por ahora me gusta, eh Me gusta lo poco que he visto Y esto, esto es un detallazo Que guapo, tío Un token de algo Un monstruo, un algo Vale, pues estoy por Firiongil A ver esto Ah, tiene varias dentro Vamos a verlas Entiendo que no es spoiler Aquí ni nada de spoilers Ugros y Afer Esto puede ser que sea los enemigos En Contra el solitario Aparte venían como aparte Venían como si lo hubiesen añadido después No, este no es este No tiene que ver Está mirando de la carátula Que tiene algo que ver No Son primos hermanos Primos lejanos Nada, pues este es Volfirion Guild El unboxing En breve Tendréis el Como se juega Como se juega Partidita Y comentarios Lo de siempre Ya sabe como va Wow, más free para el manual Tío Voy a tener bastante lectura Pensaba que iba a ser más friendly Mola Casi que lo prefiero Pues nada Este es Volfirion Guild Encima de la caja ¿Veis? Caja pequeñita Contenida Llena Llena guay Y nada Volfirion Guild Este es el unboxing Ya lo enseñaremos ¿A qué tal? Venga Nos vemos Hasta luego Adiós